Desde el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales y el Departamento de Economía se dio a conocer un informe muy importante que da datos vinculados con la educación. Son más de 15.000 jóvenes quienes no completaron la educación media en Bahía Blanca. Estamos hablando de personas de entre 20 y 34 años que impacta directamente en sus posibilidades de progreso. Por otro lado, y a pesar de la pandemia estas cifras también son importantes, las tasas de escolarización primaria y secundaria son superiores al 98% y 93% respectivamente. Cuatro de cada 10 jóvenes entre 18 y 24 asisten al nivel superior. Los datos de una radiografía de educación, intentamos, vamos a ver si podemos hablar en el día de hoy, mañana, con las investigadoras que llevaron a cabo estos datos, sobre todo de investigaciones que viene realizando la universidad vinculadas a educación, a pobreza, a la situación social de la gente que se encuentra en estas, decíamos, en estas investigaciones que vienen realizando respecto de educación y de pobreza. De acuerdo a los datos recolectados, solo un 1% de los niños y niñas de 6 a 11 años de edad se encontraba fuera de la escuela al momento del relevamiento, ascendiendo esta cifra al 4% entre los adolescentes de 12 a 17 años. Pese a este panorama, en principio alentador, no puede soslayarse la deuda educativa con los casi 1.800 niños, niñas y jóvenes, un 3% del total, que por ley deberían estar asistiendo a la escuela y se encuentran excluidos del sistema. Y a pesar, sobre todo, de las versiones que decían que había habido durante la pandemia un alto grado de abandono escolar, bueno, esto no fue así. La información recolectada demuestra que en Bahía Blanca, la tasa neta de escolarización primaria, asciende al 98.7%. Pero bueno, por otro lado, sí preocupan mucho estos más de 15.000 jóvenes, que es una instancia obligatoria también, y que no completaron la educación media en nuestra ciudad. ¡Gracias!